Me gustan estas fiestas Que comienzan con el sol Al sol en abundancia Y banditas de panrón Me gustan estas fiestas De alcohol y distorsión La gente es en lo que se revienta La emoción Me gusta cantar y bailar Me gusta cantar y encabiar Me gusta cantar y fumar Me gusta la fe sin pan Me gusta estar acá Abajo del escenario Tomar unas cervezas Quemar un par de caños Subir de la cabeza Un poco mareado Terminar en un millón Solo brincando Me gusta cantar y bailar Me gusta cantar y encabiar Me gusta cantar y fumar Me gusta la fe sin pan Me gusta cantar y encabiar Me gusta cantar y encabiar Me gusta cantar y fumar Me gusta cantar y encabiar Me gusta cantar y encabiar Me gusta cantar y fumar Me gusta cantar y encabiar ¡Suscríbete al canal!